Sorteferrer abre la unidad de conciliación familiar. El pasado lunes 28 de septiembre abrió sus puertas la nueva unidad de conciliación familiar, un espacio para niños y niñas de 1 a 3 años al servicio de las familias del municipio de Sorteferrer. El servicio, subvencionado por la Diputación Provincial, cuenta con 10 plazas y está dirigido a facilitar la conciliación familiar de forma gratuita a padres y madres que han optado por establecer su proyecto de vida en esta localidad. La unidad, ubicada en una sala del centro cultural, cuenta con toda la infraestructura y los recursos humanos necesarios para garantizar un servicio de calidad con criterios pedagógicos. Se trata de un proyecto más en la apuesta constante contra la despoblación y a favor de la calidad de vida en los pequeños municipios.